¡Muy buenas a todos! Soy JiraiGamerXD Estamos en la segunda parte de 20 suscriptores y estamos aquí con LinFan ¡Hola! ¡Hola! A ver... Estamos en una carrerita que... A ver como es... Parece... ¡Ojo! Es de parkour Es de parkour extremo ¿Primera persona? ¿Primera persona? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Por qué salía la pantalla un poco oscura si no tiene panel en el casco? Sí que tengo ¡Momento! ¿El cristalillo? Cosas de GTA ¡Momento! Me he confundido Si me pone casco ¡No! Toma A mí es que se me pone casco de... 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 de los aviones ¿Sí? Se hace así, digo se pone un casco invisible y de repente sale aquí una de estas de los aviones y digo ¡Pero esto es imposible! ¡Yuji! A ver, déjame Mira, toma ¡Ah! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Por ahí! Se sabe que es por aquí Por aquí a la izquierda, ¿no? Claro, eso es lo que te estoy diciendo lo que te intentaba decir, pero... Pero es que estoy muy listo Mira, hasta tenías una señalita Ya, pero... ¡Pero eso es lo que intentaba hacer! ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Vale! ¡Glitch! 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 ¡Pero y si... soy el más listo del mundo y hago esto! Ya verá, ya verá, a verá ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ahora se choca! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya sé lo que hacer! ¡Ya sé lo que hacer! ¡Ya sé lo que hacer! La serpiente... ¡No! Es que no sube, ¿no? ¡O sí! Tranquilo ¡Ah! ¡Ahora se cae ahí! ¡Pfff! ¡Cáete, muñeco! ¡Y te juro que te parto la cara! ¡Vale! ¡Tengo el punto! ¡Tengo el punto! ¡Por si acaso! ¡Veintitrés! ¡Vale! ¡Eh! ¡Divídelo! ¡Divídelo! ¡Pues diría... ¡Eh! ¡11! ¡¿Qué cojones?! ¡No sé! ¡No sé! ¡Saltaba! ¡Saltaba! ¡Ya! ¡Pero! ¡Se iba a llegar! ¡Pero! ¡Y si! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien! ¡Muñequito! ¡Bien! ¡No dirías que empiezo de nuevo! ¡Ah! ¡No! 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 Un momento... ¡El glitch! ¡Claro! ¡El glitch de... ¡De volar! ¡De volar! ¡Me voy al cielo! ¡Ni se salta eso! ¡Jajaja! ¡Se va a fiar al país multicolor! ¡Me voy al país multicolor! ¡Donde nace una abeja! ¡Tatarito-ti-to-ti! ¡Tatarito-ti-tori! ¡Ah! ¡A los doce puntos de control! ¡Te toca! ¡No te caigas! ¡Ya! ¡Lo primero que dice! ¡Lo primero que hace! ¡No! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero tío! ¡Es que este pueblo! ¡Es como un pueblito! ¿A que sí? ¡No es un pueblo! ¡Es el... ¡Ya! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Oh! ¡La bola del mundo! ¿Te imaginas ahora para que la pueda tirar? No se puede, no se puede. La tiras y ahora ahí la pantalla se pone a la vuelta. ¿Cuántos puntos llevo? ¡Ay! ¡Y qué! A ver, yo soy el crack con la bici. ¿Cuántos puntos de compra lleva? Nueve. ¿Dónde está el punto? Ahí. Ahí no es. Un momento que... Ahora mismo te salgo de aquí. Nada, tranquilo. Se hace así. Y se pega. Espérate, un momento, un momento. Un momento. Para mí que ahí no es. Ahí, por ahí. Un momento, es que, a ver. Por ahí, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho mal. Sí. Pero antes voy a intentar... Un momento que mi muñeco es... Retresado mental. Sí, exactamente. Un momento que... Mi muñeco no, mi muñeco es veterano. Vale, vale. Hay que reiniciarlo. Tranquilidad. Que todavía nos queda más de la mitad. Cinco minutitos. Llevan cinco minutos. Y quedan diez. Vale, llevo diez. Ah, vale. Llevo once. ¿Te imaginas que ahora al final de la carrera y ahora es imposible? Sí. Toma, te toca. Bien. Empezamos bien. Hacia por tu culpa, que menos damos más. Sí, claro. Creo que me acabo de pasar. Ah, no, no. Se ha acabado todo el parkour. Aquí, ¿no? Sí, yo quiero... Uh, ahora vamos a crear una carrera a tu guapa. Ahora te la enseño la carrera que vamos a crear. ¿Dónde está? ¿Hay que ir por aquí? Sí. ¿Por la escalera? Sí. Sí, sí, tiene hasta... Es que salía para atrás. Si tiene hasta una flechita. ¿No lo he visto? Es que yo me fijo los puntos en donde me indica, ¿no? Niga, 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 yeah. Niga, niga. Niga, niga, yeah. ¿Qué pasa? ¿Tu muñeco es el niga? El niga es el Franklin. Niga, 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 yeah. Solo un niga puede parar un tren. ¿Cómo parar un tren en GTA? Niga, un niga puede con todo. Uno de los últimos parkour. ¡Salta! El Glick. ¿Sabes hacer Glick? ¿Cuál? ¿De la pared? Te lo hago. ¿Cuánto falta? Yo creo que así saltar y el tirón ya basta. Ah, vale, pues mira. Y esto está aquí. Seca, seca, tío. Seca, tío. El pico. Seca, tío. ¿Cuántos puntos de gondro queda? Dos. Que rápido, ¿no? Me has quitado el parkour. Justamente... No, no, ahí, ahí. Ahí, ahí. Eso es más o menos... Te hago, te pongo una cosa más fácil. El doble salto es para mucho, como eso. Pero aquí no hace falta. Ya, ahí no hace falta. Eso, solo te echas para acá. No, 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 no. Sí, mira. ¡Yupi! No, así, mira, mira. ¡Dámelo! Ahí. Ahí. Eso. ¿En serio? Ahí hay que hacer, caballito. Casi no salta un puñeto. Ahora, no. Sí. Verá, ahora hay algo imposible. Ya lo hago imposible. Toma. Toma, 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 toma. Tú, tú, tú. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Reventar el botón de like y se acabó el especial 20 suscriptores. Espero que les haya gustado y nos vemos en el 50 suscriptores. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!